Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Maserati Grecale Trofeo, como dice aquí el título, rendimiento en frasco compacto. Bueno, cuando todavía no se reveló ni siquiera la versión estándar del esperado hermano menor del modelo Levante, los espías de este medio, o sea Carand Driver España, confirman que este nuevo SUV va a poseer también una versión prestacional bajo el sello Trofeo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como otros modelos de la firma automotriz del Tridente, el nuevo Grecale va a poseer una versión deportiva que ya está rodando, pese a poseer camuflaje parecido a la de la versión estándar, se distingue por sus llantas o frenos más grandes o unos tubos de escape cuádruples. Se cree que podría llevar el famoso motor tipo V6 de 2,9 litros biturbo de los Alfa Romeo Quadrifoglio, al contar también, al poseer también la misma base. Bueno, anticipado hace ya muchos meses, Maserati ya prepara el debut del que será uno de los modelos más importantes de su historia, el SUV compacto Maserati Grecale, el hermano menor del modelo Levante. Su fecha de estreno está fijada para el próximo día 16 de noviembre y hasta ahora solamente se han podido conformar con alguna que otra aparición de sus modelos prototipos camuflados cazados por los espías de este medio, Carand Driver España. Sin embargo, antes siquiera de que llegue su estreno ya se tiene una versión adicional en camino. Una de las que van a valorar bastante, los que busquen máximas prestaciones dentro de un coche de la marca Maserati, en este caso en formato SUV compacto. Y es que los espías de este medio, Carand Driver España, avistaron ya en las calles por primera vez el futuro Maserati Grecale Trofeo, el complemento ideal para reforzar la gama del nuevo hermano pequeño del modelo Levante. El modelo fue cazado en algún lugar en Italia y en plena ciudad, por tanto con pocas intenciones de ser discreto, no solamente por su camuflaje especial de color azul que ya se ha visto en el Grecale en versión estándar, sino también por los detalles que delatan a esta nueva versión trofeo respecto al resto de otras. Se habla, por ejemplo, de sus llantas con mayor tamaño y acompañadas por unas pinzas de freno más grandes de color rojo y discos perforados, y especialmente de su nuevo sistema escape con dos bloques rectangulares que aflojan las dos salidas cada una. Incluso este vehículo parece estar algo más pegado al suelo, escondiendo de paso una suspensión con un tarado más firme y deportivo. En la sección mecánica, los espías sospechan que el motor elegido podría ser el famoso profulsor tipo V6 Biturbo de 3,9 litros, utilizado por la marca Alfa Romeo en sus modelos cuadrifocleo, y no sería descabellado pensar en ello si se tiene en cuenta que el nuevo Grecale van a ser a partir de la misma plataforma Giorgio que da origen a los modelos Stelvio y Giulia. Y aunque se queda sin el V8 de su hermano mayor, o sea, el trofeo, o sea, el levante trofeo, no andará corto de potencia con una cifra que podrían tener como potencia 513B y que tendría 600NM como par máximo. Un buen arsenal para que Mancerati compita por fin con una buena cantidad en el club de modelos bastante conocidos, como por ejemplo el Porsche Macan GT, no, el Porsche Macan GTS. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.